El día anterior, los alcaldes del departamento y la gobernadora Marcela Maya se reunieron con el ministro de Minas y Energía, el cual estuvo de visita en la capital del Meta. Esta reunión tuvo como finalidad tocar distintos temas relacionados con los hidrocarburos en este departamento, que es uno de los más grandes productores de petróleo en el país. Hace algunas semanas habíamos coordinado con la gobernadora hacer una reunión de trabajo con los alcaldes del departamento del Meta, sobre todo con el propósito de abrir un canal de diálogo que nos ayudara a identificar cuáles son esos frentes de trabajo que nos permitan incentivar y mover la industria petrolera en este que es el corazón de la producción petrolera del país. Y sobre esa propuesta que habíamos planteado, hicimos una reunión hoy donde escuchamos a un grupo importante de alcaldes, no solamente productores, sino también alcaldes no productores hoy, de los 29 alcaldes del departamento, y tenemos digamos unos cuatro frentes de trabajo donde nos pusimos unas tareas y nos las repartimos y definimos unos responsables para sacar una agenda adelante. Dentro de la mesa de trabajo que realizó el ministerio con los distintos alcaldes se tocó el tema de los recursos de compensación, resultado de las licencias ambientales otorgadas en el departamento por la explotación petrolera. Hay toda una lista, digamos, de discusiones y preocupaciones en el desarrollo de los proyectos de compensación medioambiental. Ayer en conversación con el ministro Murillo, él, digamos, se comprometió conmigo, aquí vamos a organizar un taller de trabajo, una mesa de trabajo, para ver cómo logramos movilizar los recursos de compensación, que son recursos que se han puesto como resultado de las licencias medioambientales que se han otorgado en la región, adicionalmente recursos asociados a los contratos de PBCs que son parte de los compromisos que los operadores tienen en el territorio. Entonces vamos a hacer un grupo de trabajo liderado con el Ministerio de Ambiente, con las autoridades regionales, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque ahí hemos venido dando vueltas por un buen tiempo en cómo movilizamos recursos que ya están, que están comprometidos y que nos deberían ayudar a desarrollar proyectos, no solamente proyectos de reforestación, sino proyectos productivos, un poco en esta lógica de los servicios ecosistémicos que nos ayuden a ofrecerle alternativas de trabajo y de desarrollo desde el punto de vista económico en las regiones donde tenemos actividades y tenemos impactos. Esa es una tarea que la vamos a coordinar con el ministro Murillo, quien tiene toda la disposición de apoyar evidentemente al departamento que produce casi la mitad de los hidrocarburos que produce este país. El ministro de Minas y Energía dijo que en esta mesa de trabajo también se habló sobre una propuesta para una fórmula de asignación de regalías. Y construir una propuesta, que hoy arrancamos ese ejercicio, que nos permita mandar una señal en el largo plazo para la producción incremental si logramos proponer una fórmula de asignación de regalías diferente que reconozca los impactos que tienen las regiones productoras, de lo cual nosotros somos absolutamente conscientes y que creemos que de manera propositiva entre autoridades locales y nacionales podemos construir una propuesta que nos dé agenda de largo plazo y que le mande una señal clara a las regiones productoras de la importancia que tiene esta industria, no sólo para el Meta, sino para el país, como una de las principales fuentes de riqueza, impuestos, regalías y contribuciones que permitan atender muchas de las necesidades de los colombianos. Ese es un poco, digamos, el resumen de la reunión. El funcionario público se refirió a un dinero que ya tienen destinado para el departamento del Meta de más de 800 mil millones de pesos. Arce Zapata explicó que este monto se invertirá por medio de un hocatón, como recientemente lo hicieron en el norte del país, donde se logró movilizar más de 600 mil millones de pesos en distintos programas. De igual manera, se busca priorizar la inversión de dichos fondos en los distintos municipios del Meta.